Capilla del Obispado de Palencia La Capilla del Señor Obispo, está situada en la planta noble del Palacio Episcopal, palacio que también contiene el Gran Museo Diosesano de Arte Sacro. Por las excelentes pinturas, que cubren sus paredes y el techo, ha merecido ser conocida como la Capilla Sixtina de Palencia. Aunque es una gran desconocida para todo el público, incluyendo a los palentinos, que ignoran su existencia. Lo mandó a condicionar, el Obispo de Palencia, Don Enrique Almaraz y Santos, que gobernó la diócesis palentina entre 1893 y 1907. Con motivo de la consagración que el Papa León XIII hizo del género humano a Jesucristo, al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, declarando 1900, año jubilar. Don Enrique Almaraz, de origen salmantino y fervoroso amante de Santa Teresa de Jesús, hizo dedicar la Capilla a la Santa Abulense, doctora de la Iglesia, cuyo relieve ocupa la parte central del presbiterio. En el área del altar se introdujeron reliquias de San Antonín, patrono de la diócesis, de Santa Inés, y San Sebastián, trasladadas desde la iglesia catedral. Piensos pegados al muro representan escenas bíblicas, del Antiguo Testamento referidas al Patriarca Abraham, inspiradas en los ocho tapices del siglo XVI, que poseyó la Catedral de Palencia, y de los que solo se conservan tres. Y del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, adoración de los reyes, huida a Egipto, bautismo de Jesús y la Samaritana, y el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El resto de las pinturas de los muros, presentan a santos relacionados con la diócesis de Palencia. Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio, el Beato Bernardo de Hoyos, San Buenaventura, San Antonín, y San Fernando III. El techo, con forma ligeramente abovedada, presenta pinturas de Dios Creador, las virtudes, fe, esperanza y caridad, los cuatro evangelistas, ángel con rosario, ángel mostrando la bóveda celeste y los anagramas del nombre de Jesús y de María. En el presbiterio están representados la muerte de Cristo en la cruz, San Pedro y San Pablo, una virgen dolorosa y la transverberación de Santa Teresa de Jesús ocupando la parte central. Las pinturas, de excelente calidad, están firmadas por el pintor Valentino Mariano Lantada y fueron realizadas en los años finales del siglo XIX y primeros del XX. Es el mismo autor de las pinturas murales de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Herrera de Pizuerga. La capilla es privada, pero se puede visitar, aprovechando, por ejemplo, la visita del Museo de Arte Sacro. La capilla del Obisparo, Palacio Episcopal. Valencia, España.